Un gusto saludarlos, estamos iniciando un periplo de varios programas que nos van a llevar lo que será la cobertura de la 62ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Luego de tres años vuelve la cita máxima de la música, del humor en la ciudad de Jardín. Ya ha pasado en cierta medida la pandemia, nos volvemos a reencontrar con el Festival de Viña del Mar. Y mientras llega el mes de febrero también, esa semana clave que va a cerrar también el verano, nosotros acá en Red Gold nos vamos a poner a tono con un programa también que hemos denominado FestiGol. Un programa en el cual nos va a llevar a recordar, a revivir grandes momentos que ha tenido el escenario de Viña del Mar y de alguna manera también palpar lo que es la parrilla para este festival del año 2023. Y en esta primera edición tenemos de invitado a uno que sabe de lo que es, es pararse frente al monstruo, vivir en carne viva, ¿cierto? Lo que es Viña del Mar. El humorista Paulo Iglesias, a quien le doy la bienvenida y un gusto tenerte acá junto a nosotros, Paulo. Muchas gracias, permítame saludarlos. Un tremendo saludo a todos los televidentes, vamos a decir, ¿verdad? A pesar que se ve en las redes sociales. Se dice televidente o compuvidente, compuvidente. O oyentes también, porque estamos en el podcast, así que estamos en todas las plataformas. Ah, todas las plataformas. Un gusto estar acá, compadre. Feliz invitación, venir a hablar, a comentar un poco cómo está todo. Sí que contento, siempre soy hincha también de Red Gold. ¿Cuántas veces en Viña del Mar, Paulo? He estado cinco veces en el festival de Viña del Mar. La gente muchas veces me dice, tú estuviste dos veces, ¿no? La gente siempre onda, tú estuviste dos veces, no, he estado cinco, me parece que partí harto joven, lo cual tiene un precio bastante grande también, partir muy joven, porque la responsabilidad es muy grande. 22 años, primer festival de Viña, ahí ponía una mochila, un pobre cabrón encima, ahí. No, terrible, andar con maletina ahí, yendo a todos los eventos de Chile. Fue lamentable por ese lado partir tan joven, porque, claro, son hartos años de carrera, pero estuve cinco veces, digamos, me faltan unas dos más, y ahí quedó listo. Sí, pero la última vez que fui prometí no volver nunca más, porque el nivel del estrés es muy fuerte, es previo, y después también cuando te va bien, uno queda como en las nubes, cae como el precio de la benzina, una vez así, ¡pa! ¡Arriba, arriba, arriba! Oye, ya nos vamos a referir a tu última participación en Viña del Mar, porque tuvo un momento difícil, pero lo lograste revertir, algo que muchos, muchos no lo pueden contar, digamos. Sí, sí. Pero vamos a adentrarnos en lo que fue tu primera vez, ya lo decías, a los 22 años, Viña 1991. Sí, ¿cierto? Investigaste. Sí, y recuerdo que vi tu rutina, la había instalada ahí en la casa de mis abuelos, veranito, viendo la tele, y comenzaste con el tema de la magia, siempre recurres a eso también. Sí, sí, siempre he incorporado, yo partí haciendo magia cuando tenía como 12 años, bueno, mi hijo tiene 9, también es mago, pero tiene 12 mi hijo ahora, pero como los 9 ya empezó con el tema también, hacía algunos trucos, entonces cada vez que aparecía en Viña, un poco no es que ya haya inventado yo el concepto, yo veía magos extranjeros que hacían apariciones, hay que aparecer con algo, con un truco. Claro. Creo que ahora el Bombo Fica hizo algo parecido con magia, lo cual, digamos, me deja muy contento de darme cuenta que uno inventó esa línea de aparecer con la magia y todo, que muchas veces me decían que es ridículo que un humorista salga a través de un truco. Yo lo encontraba salvaje, hay gente que me comentaba, me dice, ¿por qué te dedicas al humor y a la magia? Yo no sé, digo, creo que es una dualidad que es muy extraordinaria, que no existe en ninguna parte del mundo. Después de años me di cuenta que yo inventé eso, el tema del concepto del humorista mago. Claro. Porque un mago mago y humorista no existía, no tenía una referencia. Y era porque partí como mago y después como a los 15 años ya empecé con el tema del humor. Y en ese sentido, ¿humorista mago o mago humorista? Hoy en día estoy muy dedicado a lo que es el tema de la comedia. Para serte bien sincero, la comedia es lo que vende. Hoy en día la magia a nivel mundial sí está muy avanzada, pero hoy en día en Chile lo que vende es la comedia. La gente quiere reírse y esto un poco lo comprobamos a través de los videos que yo estoy subiendo en las redes sociales. Ajá, sí, lo hemos visto. El efecto que tiene un video que tuvo, suponte, un millón y medio de visitas, una polémica que se armó tremendo porque hice como un votante del rechazo, pero el votante del rechazo este que le decían a usted, ¿por qué votó? No, yo voté rechazo porque la nueva constitución decía que si yo tenía 12 celulares, me iban a quitar uno. Entonces yo iba a hablar menos. Y empezó a hablar puras tonteras. Y además yo tengo un amante. Entonces la nueva constitución dice que me iban a quitar el amante. Entonces yo iba a... Y empieza y resulta que la gente lo tomó porque yo me estaba burlando. Claro. Y era un video. El humorista tiene que agarrar un poco la temperatura y agarrar ahí cosas, pero el humor sin duda en Chile la lleva. ¿Y te acuerdas del primer chiste en Viño del Mar o no? Sí, pues claro. Y el Che con la típica técnica diciendo, nadie me quería acá. Decían, es muy joven. Es muy joven, le va a ir mal. Y los jóvenes en Chile la llevamos. Y ahí los jóvenes... Y ya esa va a ir como tirar una... Los jóvenes... No, porque los jóvenes somos re inteligentes. Decían, papá... Y ahí no sé cómo llegué a este chiste. Papá, aquí tengo la libreta de notas. Pero hijo, estas notas merecen una paliza. Tenés razón. Vamos al colegio, le sacamos la creta al profesor. Un chiste, hermano. Amor es vieja la wea. Sí. Pero hace... ¿Cuántos años? ¿91? 91. 32 años, ¿no? 140. ¿Cuántos años pasaron? 32, por favor. 32. ¿Y tú te das cuenta de qué estamos hablando? 82 años han pasado. Claro, tiene ese chiste que en ese momento era nuevo. Hoy en día ya... Y ahí como que, pa, se prendió. Y claro, se usaban más en esa época los chistes. Hoy en día tú sabes que el humor ha mutado a niveles muy rápido. Porque ahora la gente ya no quiere escuchar chistes sueltos. Quiere escuchar historias. Historias. Y están ahí preocupados de ver, oye, hablo de esto, hablo de eso. Y te has tenido que adaptar a esa modalidad. Viña del Mar, ahora los seis son estandaperos, podríamos. Sí, los seis son estandaperos. Sí, obviamente, yo... La única... El único talento que encuentro que tengo es la evolución. Entonces, cuando cambia un estilo, a mí no me complica porque yo no estoy apegado a ningún estilo. El stand-up comedy, comprenderlo, no es fácil. Para el público tampoco es fácil. La gente preguntaba hace ocho años. ¿Cuál es la diferencia de un stand-up comedy a un humorista que está contando chistes? Entonces había que entrar a explicarle todo. Lo que pasa es que la temática es más de realidad. Son temas que la gente va a identificar mucho más. Y después ya viene el 2.0, que ya son cosas que la gente identifica así como ya propia. Oye, venía en un taco. Yo digo, el chileno es bipolar, el chileno es bipolar. De hecho, el chileno es bipolar. Se está quejando de todo, siempre se queja de todo. Vais metido en un taco y vais alegando. Puta, el taco mierda, este malte mierda, puros tacos. ¿Hasta cuándo estoy chato de ir a este país, puros tacos? Y un día que te tocan las calles desocupadas, te quejas igual. Están las calles vacías, no anda nadie. Esta hueá está pintada para que te hagan un portonazo. Entonces, bueno, siempre está desconforme. Y eso la gente lo identifica como algo más real. Eso podríamos decir que es el stand-up comedy. Entonces, si hay un trabajo bastante complejo, que es sacarse un poco los chistes de encima, que son los vicios que tienen los humoristas clásicos, de caer en los chistes, y modernizar a un relato más como cotidiano. Eso se llamaría hoy stand-up comedy. Exactamente. Estamos conversando con Pablo Iglesias, repasando sus cinco presentaciones en Viña del Mar, proyectando de alguna manera lo que será el humor en esta edición 2023. Luego vino el año 92. Al año siguiente de tu debut fuiste invitado nuevamente. Ahí apareciste con una chaqueta como color rosa, bien prendida, morada, lila, violeta. Es morada, es la lila. Es una chaqueta morada. Bueno, es que en esa época uno... Sí, empezamos a retroceder hasta ese momento. Yo imagino que tú tenías el pelo crepo, largo. Sí, había mucho más pelo. Entonces, no empezamos a sacar chapitos al sol. Había mucho más pelo, claro. Cualquier pelo. Sí, una chaqueta ahí. No, ahí me mandé la media rutina del año... En esa época los periodistas eran más envidiosos. Paquito, obviamente. Yo, hoy en día, siento... Yo me siento agradado de ver artistas nuevos y poder apoyarlos. Yo los apoyo a través de las redes sociales. Cuando yo aparecí en el humor, hay mucha gente que trató de destruir mi carrera. No voy a dar nombres, pero mucha gente que... Incluso periodistas. Que decían, por ejemplo, ¡Ay! Entró al escenario como Pedro por su casa y sacrió cinco veces al escenario, volvió una cosa muy rara. Era un manejo muy distinto. En esa época, a lo mejor el talento no se apreciaba tanto como ahora, pero recibí muy mala onda en ciertos momentos y bastante joven, 23 años. Era chocante porque fue una rutina que duró una hora. Es verdad que volví cinco veces al escenario. Y no me sentí tan apoyado, pero fue una rutina bastante espectacular porque era como rápida y todo, pero sentí hartos chaqueteos. El chileno es chaquetero. Y un público juvenil, porque esa noche estuvo Magneto, que en esos años la rompía con vuela, vuela. A mí me fue súper bien con el público ahí, son en el fondo el ambiente que te... A mí me fue tan bien el año 92, ese 91, 92, que yo empecé a sentir de ciertos colegas que empezaron a querer destruir mi carrera. Eso es lo peor, ¿o no? Y eso no lo sabe nadie, yo no lo he comentado. No voy a dar nombres, como te digo, pero incluso hay un artista que estuvo viendo la actuación, ese día, viendo el show con periodistas y al otro día salieron al medio del diario, en dos planas al medio, diciendo, vimos la rutina de Pablo Iglesias con este artista y todo, y salía opinando la señora al compadre y todo, una cuestión muy tremenda. Algún día, algún día en algún programa voy a contar esa situación. Pero puede ser acá. ¿O no? ¿Y es el público? Sí, ahora. Claro, vamos, estamos en confianza. Yo me sentí muy mal esa vez porque me acuerdo que era un colega, digamos, especialmente el Coco Legrance, salió, digamos, en el diario ahí diciendo que le habían copiado los chistes y todo, y me sentí muy mal porque yo le había mostrado la rutina a él, éramos bien amigos, le había mostrado la rutina yo una semana antes. Mira. Entonces me pareció muy mala leche salir después queriendo destruir. En esa época había muy pocos humoristas. Era un círculo, hablemos de 7, 8, 9 humoristas y había otros famosos que estaban fuera de Chile. Entonces, cuando aparecía un humorista y le iba bien, era muy penca. Yo también vi, por ejemplo, Álvaro Salas, una vez lo llamó otro colega y le empezó a reclamar por un chiste. Una vez yo estaba con el Checho Irane, en la oficina de Checho Irane cuando yo era joven y lo llama a un humorista y le empieza a decir que lo va a demandar por un chiste que él contó en su show. Entonces yo le pasé un libro al Checho Irane y le dije, mira, ese chiste que te están demandando está en este libro publicado en el año 1970. Ah, estaba todo respaldado. Entonces, en esa época había un ambiente que era distinto al de ahora. Había mucho más rivalidad. Hoy en día los estandaperos se apoyan mucho más entre ellos. Acá tú no vas a ver a ningún estandapero criticando a otro por su actuación en el festival de Olmuevo, el festival de Viña del Mar. A lo mejor la Natalia Nicruz. Natalia Nicruz, sí. Claro que a lo mejor no le fue tan bien pero lo que han criticado es el público pero no va a haber jamás un estandapero criticando a otro estandapero. y se apañan previo en las redes sociales. Se apoyan. Entonces para un muchacho joven de 22, 23 años sentir de algunos colegas la envidia porque a mí me estaba yendo bien yo lo encontré muy fome y yo estaba muy solo en ese instante. 23 años y sentía estos ataques porque me estaba yendo bien. O sea, ese nivel de exitosa fue la presentación que yo me sentí atacado. Sí, mira, ya nos vamos a entrar un poquito en la rutina de 1995 pero vamos a saltarnos a la de 1996 porque fue un festival bien especial. Sí. Para los que no recuerden se invitaron a 5 humoristas y al que mejor le iba se iba a repetir la noche final. Ah, sí. Sí o no? Sí, me acuerdo. Y quién estuvo mejor tercera noche Dinamita Show que la rompió y luego vino el náufrago y el quinto mi compadre acá Pablo Iglesias y como que el público ya estaba predispuesto a no querer escuchar el náufrago y tú mismo lo dijiste el flaco necesitó 10 minutos por favor denme los 10 minutos a mí algo así por ahí o no? Lo que hace que el festival de viñas es un escenario complicado y en esa época mucho más que ahora la gente hoy en día digamos que sea una taza de leche ahora son los comediantes los que alteran al público por ejemplo cuando se agarra por ejemplo la Hany Dueña que se agarra con el público es porque ella está como pulsando está pulsando cachai a lo que es directamente el público pero en general la gente es mucho más tranquila hoy en día y en esa época era otro escenario y Dinamita Show venía a verlo ya con el famoso cemeterio palpito que era espectacular fue el gran año y yo claro era la tercera vez que venía de viñas y me sentía ahí yo no era un dúo era solo cachai y aparece Dinamita Show le fue extraordinario y fueron la última noche y se consagraron lo cual encuentro que es parte de la historia y las cosas pasan porque porque si jamás me preparé para ir la última noche imposible yo una noche y chao de ir dos noches imposible pero incomoda cuando el público está como en esa parada ya como que no quiere nada con el artista yo recuerdo una vez por ejemplo a Yoya en un festival en Iquique que no pero o sea ese fue clásico sus pifias no van a callar 30 años de historia ese festival de Iquique fue 15 días antes del festival de Ichato en 2012 y a mi me llaman del festival de Ichato y me dicen hola mira queremos que venga al festival de Ichato que es la primera edición y hay 100 mil personas de público y la semana anterior había empezado a José Luis Yoya un comediante argentino en Iquique porque no se conectó con la gente por un tema de estilo da lo mismo y yo veo este gallo en Iquique que lo están pifiando y me llaman oye queréis venir a Ichato 100 mil personas yo de verdad que lo encontré bastante arriesgado dije ok mi propuesta es esta y finalmente terminé yendo igual al festival de Ichato pero después de una semanita que haya pasado con este gallo lo que hace que los humoristas a veces fallan también es una ciencia exacta le pasa a cualquiera un comediante que son muy buenos en un pub de repente pueden fracasar en un escenario porque es un tema de conexión desde el principio y también falta ensayo si tú me dices a mí igual que ir a un mundial de fútbol hoy en día tú puedes ir a un mundial de fútbol a jugar tú podrías ir a un mundial no podría porque no estás preparado un comediante es lo mismo yo no puedo ir a un mundial de comedia en este instante si no me preparo entonces muchas veces José Luis Yoia a lo mejor había venido al programa de televisión en Chile llegó a este festival con la misma rutina y se enfrentó a un público ahí y lo pijeron tal cual seguimos hablando con Pablo Iglesias Pablo han pasado 18 años que no has vuelto a Viña del Mar ¿qué ha pasado en ese tiempo? ¿te han vuelto a invitar? ¿ha habido conversaciones? ¿qué ha ocurrido? en ese tiempo bueno estamos hablando ya de treinta y tantos años de carrera yo terminé ese festival de Viña trabajé en gigantes con Vivi trabajé en varios programas de ahí calculo haber hecho unos 600 programas de televisión Vértigo todos los típicos programas muchos festivales también no festival de Viña pero mi carrera fuera del festival de Viña mucho más abarca mucho más cosas empecé a hacer harta magia en los programas ahí presente y obviamente jamás me interesó volver al festival de Viña es muy grande el estrés cuando empieza a cambiar a mutar esto el año 2013 con el stand-up comedy y que la gente volvió a reencantarse con los comediantes ahí como que uno se vuelve a interesar en el estilo y empieza a darse cuenta que hay un tema más evolucionado y ahí empecé a sacar espectáculos ya que tienen un nombre de mente bipolar que hablaba de los bipolars de los chilenos y empieza uno a buscar nombres que tengan más como se dice más fuerza en el estilo del stand-up comedy y ha sido la carrera obviamente mezclando el humor y la magia pero ahora ya hace tres años dedicado 100% a la comedia y ahora este último año ya con el tema de los videos que es como el futuro y en ese sentido ha muerto ya el contador de chistes tradicional no yo creo que no yo creo que se puede hacer una sección que se llama stand-up comedy stand-up comedy el chiste jamás va a morir porque el chiste aparte que te lo mandan por whatsapp primero que nada y un chiste bueno siempre va a darte buen resultado o sea no sé la mujer le dice al marido el marido le dice a la mujer ¿por qué nunca me avisas cuando estás teniendo un orgasmo? ¿por qué nunca estás? tú tiras ese chiste fuera de contexto y funciona igual o el chiste del chilo la embajada que no lo puedo contar acá pero no lo veo a ver no no, no ves no, tenés y nos cortan la cara cuando pegamos los micrófonos no, no, chiste así ordinario no, si el chiste nunca va a pasar de boa porque el chiste de una institución ya que conocía mi hijo que está acá me cuenta chistes todo el día aparte que en tiktok hay muchos chistes entonces pero ahora estamos en una etapa que no son los chistes sino que es un trabajo que va en una escala más alta o sea estamos haciendo un video por ejemplo saqué muchos personajes nuevos nos llaman el ministro del humor entonces dijimos con el equipo que trabajo hagamos un ministro que dé conferencias desde la moneda toda la semana hable puras tonteras entonces le preguntan ministro ¿cómo van a ayudar a la gente aquí con el tema económico? y el ministro habla así hemos pensado nosotros vamos a dar un palo por habitante a partir del próximo mes este lo tienen que retirar ahí en Plaza Italia y Carabinero la entrega de este palo y empieza todo un video de que se va agarrando la noticia la semana y todo una serie de personajes hay un programa de farándula entre medio que se llama La Sopapa que hago como tres personajes hay un programa que se llama TK10 que en vez de SQC que se llama TK10 que también hago un argentino un boliviano y yo el conductor hago los tres personajes y agarramos para le hacer su monte a Moreira el otro día otro personaje y así hemos seguido generando estos videos que nos han ido extraordinarios y pretendemos próximamente salir con un programa de televisión en algunas plataformas que nos están ofreciendo si pues ya íbamos a estar atentos entonces cuando Pablo nos diga quiero mandar un golazo en alguna parte donde puede ser obviamente que acá no hay ningún inconveniente Pablo que te parece esta parrilla humorística paritaria la parrilla humorística yo este año pasó a los siguientes fenómenos dijeron el presupuesto es tanto alrededor de 10 12 millones ofrecieron a varios comediantes muchos no quisieron ir te llamaron me llamaron a mi dijeron te interese al festival de viña me encantaría pero no un año de anticipación mínimo tienen que avisar porque no esto por lo menos en mi caso esto no es una cuestión que yo mañana vaya ¿y cuándo llegó el telefonazo? un mes atrás ah recién un mes atrás me llamó un concejal de viña del mar me dice mira te gustaría venir la verdad es que no en este instante no por un montón de razones que son complejas no me siento preparado para un festival de viña en este instante ¿para qué vamos aquí a vender la bomba? yo creo que el festival de viña necesita bloques que sean estructurados muy bien esto no se trata de ah tengo una rutina que habla de los veganos y rutinas que hablan de la ecología no sé y está desordenada entonces tengo que ordenarla para que puedan quedar todos estos módulos en un solo bloque y presentar un show decente básicamente va por ahí pero llamaron varias personas y bueno los que van perfecto maravilloso que les vaya bien yo creo que hay que desearle buena onda a todo el mundo no hay que fijarse en lo que están haciendo los demás porque eso ya se reforma una especie de envidia y la envidia es nefasta la envidia es lo más dañino que puede haber porque tú no estás trabajando ves que los demás si están trabajando y envidia el trabajo ajeno entonces se produce es un daño que te hace a ti mismo pero te quiero preguntar por dos colegas en específico una Jerko Puchento está invitado a este festival de viña y Laila Roth está comediante argentina ¿cierto? ¿qué te parece con lo que conlleva todavía el tema argentina con Chile? no creo que no creo que la gente entre en la onda de que mira por ser argentina la vamos a hacer bolsa yo pienso que los productores en general fueron a los distintos pubs dijeron mira acá Luis Liming el Freight de Chileno Alex que siempre ha encontrado muy bueno están a un nivel como para venir al festival ahora uno ve el Comedy Central ve todos los comediantes que salen y están todos para viña o sea hay mucho flujo hoy en día de comediantes hay demasiados comediantes por lo tanto hay que hacer algo que sea distinto pero ¿y está Deportivo que se están dedicando al stand-up también? todo el mundo Michelle Bachelet sacó un stand-up la alegría ya viene se llama no son distintos son distintos oye son distintos el Fabricio sacó un Fabricio sacó un stand-up y dice conmigo en la política tendrían más pico en el ojo claro que cada uno le hace le pone el título el título que quiera claro entonces el tanto dedicado a cualquier está haciendo stand-up y Jerko ¿qué te parece que por fin se le dé? yo creo que Daniel es un tremendo actor es un aporte siempre es demasiado bueno diría yo me da un poco de envía es que es muy talentoso aparte que su guionista Jorge López extraordinario un genio entonces gente que tiene una trayectoria en televisión gente que hay que aplaudir la trayectoria que tiene ir al Festival de Viña es un paso más en su carrera y yo le deseo que lo haya excelente porque nosotros no sabemos que un tipo tan talentoso como Daniel Alcaíno puede salir con una rutina sorprendente no creo que vaya a llegar pelando a los famosos como lo hacía en Vértigo debe tener su rutina que presentan los shows en vivo y debe ser extraordinaria debe ser muy buena porque ¿cuándo hemos visto mal a Jerko Buchento? jamás entonces le va a ir extraordinario a lo mejor la gente dice nada que ver Jerko Buchento porque el chileno está muy bueno para criticar en todo lo que son las redes sociales yo encuentro que está muy mal a la gente o sea no caigamos la onda de que la gente tiene la opción de apoyar oye no puede ser que a nuestros propios artistas lo tratemos tan mal o sea yo no sé cuál es el nivel de frustración de cómo podéis tirar tanta mala onda a través de las redes sociales y esta cuestión empezó te diría desde el estallido social antes la gente no estaba tan criticona ahora tú ponen va tal tal comediante al festival de viña y empiezan las críticas para abajo oye porque no se va para su casa y qué hace acá y qué está dedicado a mí demasiado mala onda yo creo que como como país tenemos que partir nosotros cada uno aportando mirándonos a nosotros mismos decir no tenemos mala onda si es muy fácil es como cuando te juntáis con un amigo vos te has ido mal vos mal me has ido súper mal tengo plata vos peleé con mi señora ese amigo tuyo después no va a querer juntarse contigo porque uno no puede tener una relación personal y estarse quejando uno tiene que siempre tratar de mantener la buena onda cómo estáis bien compadre aunque tengáis la mesa cagada porque la respuesta estoy bien es una respuesta como básica entonces las redes sociales tú no puedes tirarle mierda a los artistas claro que sí claro que sí estamos con Pablo Iglesias Pablo ya estamos en la recta final de la entrevista agradecerte que hayas estado con nosotros en nuestro primer podcast ahí festivalero aquí en este verano pero te quería preguntar por la figura de Marco Antonio Solís ¿qué te dice si es que lo recuerdas bien? Mira Marco Antonio Solís un ídolo ídolo de mi madre que lo escuchaba todos los días y me acuerdo me dice también el Festival de Viña el 2005 vas a estar la última noche que va a estar Marco Antonio Solís yo dije qué maravilla una noche donde va a estar toda la gente tomadita de la mano romántica y va a salir el humorista iba a ser una noche maravillosa resulta que no le dieron las gaviotas de oro y el público empezó a pifiar para que le dieran las gaviotas de oro vino la competencia internacional 40 minutos la gente pifiando a los competidores pues salió la cantante Faye le hicieron bolsas pasó llorando al lado mío fueron a comerciales sigue la gente pifiando y me dicen y me dicen a mí atrás te están presentando digo cómo vas a estar presentando ahora estáis locos esta cuestión es un suicidio ya te presentaron sale ya te presentaron en ese instante te lo juro que fue en un momento ese instante y una balacera que me tocó presenciar en un momento y salgo yo y dije te lo digo un shock salí pero la rutina estaba tan bien preparada y empiezo pa 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 la gente no escuchaba porque la gente quería y empiezo y se fue dando vuelta la situación terminé con antorcha de oro y de plata lo cual te digo fue impactante lo que antes te decía que no todos pueden decir que pudieron revertir una situación adversa yo creo que nadie es complicado yo no sé si podría ser de nuevo algo así dar vuelta a una situación no quisiera arriesgarme a entrar en un público hostil por decirlo así no contigo sino con la situación y eso pasa muchas veces en Viña que te pueden recibir de esa forma y escuchabas tú porque dices estoy escuchando la guitarra de la orquesta y no me deja con suerte no, es que esa cuestión mira cuando las cosas fue una triquiñuela ese año cuando empieza el tema que la gente pedía y el parlante que son los monitores que tú tienes acá empieza a sonar una guitarra pero a un volumen en medio de la gente que pedía la gaviota para este gallo y yo tratando de acordarme de la rutina y se metía a la guitarra yo decía bueno es que si digo ahora lo de la guitarra ahora en este instante que la gente está pidiendo ahí me cocido entonces dije olvida el tema olvídate y pasaron más de 6 minutos métale la guitarra y sabes tú lo que era eran los músicos de Diego Torres claro que venían después que estaban ensayando con la guitarra y seguramente algún gil se le quedó abierta la cuestión y me llegaba el parlante y no yo dije ya en ese instante te digo me daba la mente para decir la mala cuea y lograste máxima ante toda esa adversidad lograste revertir la situación cierto no le deseo a nadie eso hasta la Miriam te agarró para el deseo no le deseo a nadie una situación así no desde luego no tremendo tremendo estar ahí porque no te permite no te permite desarrollar tu trabajo hoy día los estandaperos no podrían entrar a una situación así porque el estandapero necesita la tranquilidad claro de que el público te escuche si no no está claro que sí Pablo en el cierre un chistecito de los que contaste en viña de los que tú sientes de que fue como el el mejor en estos cinco años que estuviste ah de los mejores son tantos eso de pedirle lo que hace que los chistes también requieren un ensayo tal cual entonces tú me dices acuérdate no sé cuál sé pues conté uno llega la señora al psiquiatra el psiquiatra la atiende señora en la próxima sesión vamos a trabajar con el inconsciente no creo que el hueón de mi marido pueda venir doctor pero ya no está ya no está ya no está ya me vi el público este es público no ya no estoy en todo caso ahora me gustó el de la porque la miran te agarró para el leseo con uno del es una joya es muy bueno chiste que hoy por hoy no se puede contarse digo yo que las peleas matrimoniales a veces salen de la nada entonces está el marido y con la mujer le dice el marido fíjate que está está leyendo acá le dice el marido a la mujer que las mujeres en promedio ocupan tres mil palabras al día tres mil palabras al día por eso que ustedes son tan habladoras entonces la mujer le dice no no lo que va a hacer que ustedes son tan hueones que hay que decirle dos veces las cosas y ese chiste causó un efecto y más encima el marido le dice perdón que me estás diciendo repíteme y más encima rafirma ahí bueno en ese momento estaban los chistes ya no está la opción de contar chistes y en el cabo nos ha llevado a eso a tener que ya empezar a escribir otro tipo de rutina donde yo abro un poco de de lo endeudado que están los chilenos cuento que ahora los chilenos se mueren endeudados se mueren endeudados o sea una cosa es vivir endeudado pero morirte endeudado ya esas hueones se ven en este país nomás mi vecino se murió endeudado pero ya pero se fue un compadre endeudado pero ya me quedo debiendo dos tazas de azúcar a ese nivel te digo no un compadre lo mandaron en Uber en Uber no tenían servicios funerarios lo mandaron en Uber y en qué parte dice que no se puede mandar un muerto en Uber en la iglesia bueno en la iglesia la señora cobrando 500 pesos por mirarlo dentro del cajón bueno ahí empieza la historia ahí empieza la historia y el hogar finalmente llega al cielo y esto lo vamos a contar en el próximo festival de millones de más donde nos van a pagar 10 millones de pesos paulo queremos agradecer la gentileza que has tenido para aceptar nuestra invitación acá a Red Gold FestiGol yo hice el esfuerzo de venirme a FestiGol estaba de vacaciones yo relajado estaba en las termas del patio en el patio de mi casa manguereando si muy bien y la próxima semana me voy a Texas a las Texas de mi casa para morir al sol ahí pasándolo espectacular y bueno te agradezco cuando quieras nomás en medio del festival me arranco listo y compartimos me deseo mucha suerte y si muchas gracias Pablo igual a ti y obviamente que si el próximo año Pablo Iglesias está en Viña 2024 FestiGol será el primer medio a saberlo pero por supuesto aquí con Cristian vamos a estar en FestiGol en cualquier novedad también con mi show que estoy presentando por todo Chile que se llama Más Loco Imposible que es un standard comedy poco que habla estos temas que te conté así que gracias por la invitación un honor acá estar en el primer capítulo gracias a ti por estar con nosotros vemos varios locos acá así que no hay ningún problema queremos agradecer por habernos acompañado durante este programa cierto vamos a estar durante la próxima semana también y la previa de Viña del Mar 2023 con recuerdos con anécdotas con vivencias esperando Viña 2023 que estén muy bien chao de Viña del Mar de Viña del Mar de Viña del Mar de Viña del Mar de Viña del Mar